Música Ves que me he quedado solo, no quisiera imaginar Que vienes por mi rendida, donde está tu dignidad Pude ver de cerca el miedo, al tanto de tu adiós Por querer disimularlo, el santo me acostumbró ¿Qué vas? Hoy ya no quiero saber más nada ¿Cómo puedo sonreír con los ojos notados? Amigos de ley, me apartan de ti Que silencio en tanto buisísimo ocurre Tan solo tu voz, lo puede romper No sé que no pueden comprender, ella tiene algo de mí Nunca podré vivir así Si hay una forma de llegar a los encantos de mujer Corre todo y a tu alrededor, cada instante es un telón Que levanta sus pestañas y nos mira En sus ojos hay tanta juventud, nada más que juventud Que no entiende de dolor y de recuerdo Corre todo y a tu alrededor Tu amor, canción, reviven en mi mente sin razón El loco que es motivo de atracción Jugando con mis sueños te recuerdo con dolor Y río de tristeza para vos ¡Lay, lalayla! ¡Oh! ¡Lay, lalayla! ¡Oh! Se agiganta tu sonrisa, también me imagino porque debe ser El destino te ha entregado un mundo de placer ¿Dónde están tus blancas manos, tu mirada angelical? Todo el piso ser mundano y por las noches sabes volar Hoy, confundido estoy Toda esa inocente ilusión murió Ya no me creo más Mentir si no cansarte en el dolor de que sufría Mía, me cuida más, porque como de un joven mentira Una puerta que se abre Y los amarillos de mi cuarto Menos amarillos de la nada Los bajos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi huerta Por esencia de Eugenio creador Un volcán hoy se anuncia que va a ver Y si riendas que lo diera el sendero Destino de triunfo ya se ve Despierta y aprietas con demencia Y si riendas que va a ver Me miro entonando versos de tu inspiración ¿Te acuerdas bien? Quisiste que algún día no cantaba yo Y aún me quedan marcas de esta cruz La, 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 la Violón ¡Ah! La dulce inmensidad de nuestras vidas En gemas de matices diferentes Recobran primaveras a mis días Retratan cielo limpio y canto en flor Quisiera ser amor, amor, junto a tu luz Amor, amor, al menos pero busco como un ciego el camino sin cruz Sabes que es muy alto para intentar solo con dolor No insistas, no sigas Lejos de explicar toda situación Si no tienes mal lugar, vuelve a comenzar Noche ya Cuentos fantasmas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!